En el episodio anterior de Reclano Terminator, analizamos las pruebas de la existencia de diversas líneas de tiempo en el universo del mismo, y de igual forma analizamos brevemente como se entre las honestas, si no has visto este video, te dejaré el link en la descripción o en las tarjetas de arriba. Pero el día de hoy, tengo que explicar una duda que se generó a partir del estreno de Dark Fate, de si en verdad John Connor es el líder de la resistencia humana, y no hace falta describir por qué surgió esta gran duda. Así que basta de tanta charla y comencemos. Dark Fate nos dejó con una gran incógnita, y es que después de que Carl matara a John Connor, algunos nos preguntamos de qué sirvió tanto Pancho en las dos primeras películas por salvarlo, como para que lo mataran en los primeros 4 minutos. Esta pregunta jamás la resolveremos, así como sucedió con Alien 3. Pero esta no es la incógnita de la que voy a hablar, Dark Fate hizo que nos preguntáramos si en verdad John Connor es el líder de la resistencia humana, y la verdad es que sí, pero a la vez no. Explico. Déjame que en esto yo te ilumine. Si hay algo que nos deja muy en claro la historia humana, es que al ser humano le gusta ser libre, pero a la vez no, es decir, dice ser libre cuando no lo es, tan es así que por eso han ensayado guerra tras guerra, porque llega a un punto de quiebre donde el ser humano se libra de sí mismo para entrenar otro tipo de opresión. Lo que además de ser contradictorio, también resulta hartar a todo el mundo, así que, si la pensamos bien, la creación de las IA en el universo de Terminator, sería el intento de la humanidad por evitar las guerras, es decir, salir de la opresión por guerras, para entrar en la opresión por las máquinas. Por lo cual, la humanidad gradualmente intentaría salir otra vez de esta opresión. Ahora, también hemos visto a través de la historia humana, que al mismo tiempo que la humanidad intenta salir de alguna opresión causada por sí misma, siempre surge una o varias personas que llevan a la humanidad a una supuesta libertad, y se vuelven en personajes históricos. Si lo vemos desde la cierta perspectiva, en el universo de Terminator, John Connor, sería esa persona que llevaría a la humanidad a diversas de la opresión por las máquinas. Pero como dije antes, a través de la historia hemos visto que casi siempre, no solo surge una persona, sino varias, que se unen y llevan a la humanidad a la libertad. Lo que en Terminator, la rebelión de las máquinas, fue explorado. Y es que en esta línea de tiempo alterna, Skynet enviará a TX, que popularmente se le llama Terminatrix, a eliminar a los comandantes o líderes, que John Connor mismo lideraría en la guerra contra las máquinas. Lo que me lleva a pensar, que si John Connor muriera en el futuro, algunos de esos comandantes se harían cargo de liderar a la resistencia. Ahora, ¿cómo aplicaría esto en las otras líneas de tiempo? Tanto en la original, como en la línea de tiempo conformada por las películas canónicas. Si lo pensamos bien, eso sería imposible para John Connor, el manejar las distintas células de la resistencia dispersadas por todo el mundo. Así que, por obvias razones, John tendría que tener unos segundos, terceros y cuartos al mando de estas células. Y por lo tanto, algunos de los más allegados a él, tomaría el mando de la resistencia si él muriera en el futuro. Pero, ¿qué pasaría si John Connor muriera en el pasado? Si aún no ha elegido a sus comandantes todavía. Ya que, como bien vimos en el episodio anterior, si John Connor muere en el pasado, se creará una línea de tiempo alterna. Totalmente diferente y, de cierta forma, surgiría otro que tomaría el mando. Pero, ojo, ¿qué pasaría si esta persona no es al azar? Para nosotros sería un total desconocido, pero para John Connor, no. Seguramente, en estos momentos ya sabes a dónde quiero llegar con esto. La persona que tomaría el mando de la resistencia humana, en otra línea de tiempo, sería alguien muy cercano a John. Que, por obras del destino, o más bien del tiempo, sería elegido para tomar el mando que le corresponde a John. Claro ejemplo de esto, es lo que vimos en Dark Fate, con Daniela Ramos, tomando el mando de la resistencia. La pregunta aquí es, ¿qué papel tenía Daniela en la línea de tiempo original? Esa duda la resolveremos en próximos videos. Pero por ahora ya hemos resuelto una de las muchas dudas que está dejando a la franquicia de Terminator sin sentido. Más adelante les seguiré trayendo estos videos de teoría. Pero dime, ¿qué piensas tú? ¿Crees que John Connor sí es el verdadero líder de la resistencia? ¿Crees que Daniela Ramos es una pésima adición a la franquicia? Déjamelo saber aquí en los comentarios. No olvides compartir este video en tus redes sociales. Y sobre todo, suscribirte a mi canal, para no seguirte perdiendo ninguno de los episodios de esta serie. La cual, consiste en que al final, genere un guión de una posible cierre a la franquicia de Terminator. Eso es todo por ahora, yo soy Indominus Prime, y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!